Quedar de hojas y siente que tu eres tan hermosa, tan preciosa Tu estándar es tan bella, es tan preciosa Siente que me gustas tanto, me gustas mucho Me gusta tu sonrisa, tu mirada Tus cachetes de manzana y este Tu eres tan hermosa, tan preciosa y de aquí cantándote Son más de las once y te quiero mi amor Te ves cuanto te quiero yo Mi cuento trabaja mucho y te estoy esperando Pero te quiero a ti mi amor, mi hola por amor El giljo bravo, sabes que te quiero yo a ti enamora Sabes que me gustas tanto, me gustas tanto, me gustas tanto, te quiero yo De verdad, me gusta tu pelo negro, tu figura Me gusta, es tan linda, es tan bella, de verdad Me gusta a mí, me gusta contigo la felicidad Pero esta luz es tan hermosa, me encanta verte hablar Me gusta cuando cantas pero no cuando te enojas, de verdad Me gusta cuando cantas pero no cuando te enojas, de verdad Me gusta si es catorce de febrero y te quiero cantar Te quiero de amor, eres tan linda, tan bella Es tan hermosa, yo te quiero a ti de verdad No sé si es catorce de febrero o si amé esta canción así Pero te quiero enamorar igual, de verdad Tu canción la improvisé, yo soy compositor y la quise componer Te quiero yo amar, es tan linda, es tan preciosa Me encanta tu color de piel, eres una hermosura Cuántas que eres una linda ruda Una linda ruda Te queriste muy de verdad No sabe cuánto te quiero, no sabe cuánto te amo Eres tan linda, tan preciosa, eres una preciosa Y ni el baile no lo sé Igual ni un día Me la haré yo contigo también No sé qué decir Suena que son nuevas, no sé Ves te componga lo que digas Cantan tus ojos tan negros, tan profundos también Me encanta tu sonrisa Me gusta cuando te enojas, te ves tan bella también Me gusta tu sonrisa y... Me gusta tu sonrisa y no quieres tan bien Eres tan linda, tan hermosa Eres tu linda más preciosa Es que me gusta, es que te quiera Porque tu eres tan hermosa, no te quieres Así que... Eres tan linda, eres tan bella Eres tan bella, eres tan tierna Eres tan linda Esto porque eres tan... Tan bella, hija, brad Amén